¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Seguramente ya vieron el título de acá abajo, así es, vamos a hablar de un próximo regreso que seguramente pondrá muy contentas a muchas fans y muchos fans también de este grupo. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con este video. Hace algunos días te informé sobre el regreso de Kim Jong-un del servicio militar, pero al parecer los fans del grupo SS-5001 no podrán ver a su grupo reunido pronto, o al menos no por los siguientes dos años, pues en fecha reciente se ha anunciado que el integrante Kim Jong-un se enlistará al servicio militar en las próximas semanas. Aunque la agencia actual del idol no ha mencionado si previo a su enlistamiento, el cantante se reunirá con sus fans, pero sí ha anunciado que Kim Jong-un lanzará un mini álbum para sus fans antes de irse al servicio militar. El idol anunció que durante el mes de marzo será revelado este nuevo álbum y en el cual él estuvo involucrado de forma directa en la producción y en la escritura de las letras para las canciones. Este nuevo álbum supone algo muy importante para los fans y para el cantante, ya que será la última actividad musical antes de ausentarse durante dos años del mundo musical coreano para servir al ejército de su país. AM to PM 5111 es el nombre de este nuevo trabajo musical y que el día 22 de febrero se anunció que la fecha tentativa para su lanzamiento sería el día 8 de marzo. Además se han lanzado algunas imágenes de promoción para anticipar su regreso. En cuanto a la fecha de ingreso al servicio militar, la agencia de Kim anunció que sería el día 6 de abril cuando el cantante se estaría marchando. Kim Jong-jung nació en 1987 y promocionó activamente durante el tiempo que perteneció a SS-501. Posteriormente a la desintegración del grupo, el álbum optó por salir de DSP Media e iniciar una carrera como solista. En la actualidad pertenece a CI Entertainment con la cual ha regresado a formar parte de la subunidad SS-301, grupo con el cual promueve actualmente pero sin descuidar su carrera como solista. Este álbum, además de ser cantante, es modelo y actor. Lo hemos visto en diferentes producciones televisivas para Corea, el más reciente durante 2013 y un cameo en 2015 para el drama Dream Knife. Además ha participado en distintas puestas en escena, tanto para Corea como en Japón. Hasta aquí está la nota del día de hoy, espero y les guste. Y pues bueno, espero y estén ahorrando porque o sea, tampoco es como que el álbum de este chico les va a caer del cielo, eh. Así que si tú eres fan de él, pues ponte a ahorrar, ponte a trabajar, no sé, vende paletas. Yo vendo dulces en la escuela y creo, estoy pensando seriamente que el próximo comeback de Girls' Generation pues obviamente va a salir de los dulces que yo vendo en la escuela. Lo malo es que ahorita ni hay clases, pero bueno. Y si ustedes quieren enterarse de más noticias de K-Pop, síganme en mis redes sociales, en mi Twitter, en mi Facebook, en mi Instagram. Por ahí yo siempre les ando compartiendo información. Aquí abajo en la caja de descripción te las dejo como siempre. Por ahí me pueden mandar mensajes o cosas así, yo siempre ando respondiendo. No olviden suscribirse a este canal, acá abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse. Le picas y le picas a la campanita que está al lado para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. Que de la noticia, que del chisme, que del lopa, que de la unid. Y pues bueno, nada, yo fui Shiro y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.